Hola Martín Bueno y Rita tú que decretas Bueno Martín yo como buena venezolana Que bien Están listos Yo decreto que todas las mujeres Somos reinas Reinas de belleza Por dentro y por fuera Ay me encantó Hablando de reinas de belleza Vente un momento aquí porque yo te voy a usar Como mi modelo Excuse me Presten mucha atención No Rita la verdad es que me encanta utilizaros a vosotras Porque es una manera de darles una idea A toda nuestra gente de como vestir Y como reflejar la verdadera belleza Que llevamos dentro En el caso tuyo tú has escogido Pues un vestidito bien clásico Neutro de un color bien oscuro Que adelgaza muy bien todas las mujeres Presten atención Tiene mangas de tres cuartos Es ideal para todas las mujeres Que quieren cubrir un poquito sus bracitos Y enseña la parte del brazo Que es más delgadita Siempre vas a lucir mucho más delgada Como tú tienes un vestido bastante entalladito Clásico y neutro ¿Cómo le vas a dar un toque especial de estilo? Y con sabes con todo el glamour A través de los accesorios Rita maravillosamente le ha puesto un pañuelo En lugar de un cinturón bastante creativo Es correcto Y déjame explicarte porque es algo Martín A ver Que todas ustedes pueden hacer Que yo lo hice Porque muérete Este era un pañuelo entero Miren a ver Miren de que tamaño Está enorme Entonces lo que yo hice Realmente era el doble Lo corté por la mitad Le cosí así la bastica Bueno ¿Cómo aprendemos? Tú también has aprendido mucho de Lili Ya veo que Lili te está dando buenos consejos de confección Y de eso se trata ¿No? De aprender de todas nosotras Tú te lo pones donde realmente quieres darle pues la definición un poquito a tu cintura Que tienes muchas caderas Pues te lo subes un poquito más para arriba Exacto Y por último como vemos Ella ha escogido muy bien unas botas bien altas Que son de diseño animal Y que combina muy bien porque ya ven que el vestido es bastante clásico y neutro Así que ya saben amigas Balance y proporción en su imagen Y de una belleza nos vamos a otra belleza Lili ¿Cómo estás? Y cuéntanos primero ¿Cuál es tu decreto? ¿Cuál es tu decreto?